¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Springfield! ¡Bendito impulso hacia adelante! ¡Mira culpa! Nadie tiene la culpa. ¡Hora de largarse! ¿Puedes decirme si has visto a mi tormento, Pelopincho? ¡Silencio! Debo guardar este cómic en una bolsa hermética antes de que se deteriore y se vuelva seminuevo. ¡Denuevo! ¡Esto! ¡Eres la vergüenza de la carretera! ¡No tenemos escudos deflectantes, ¿sabes? ¡Genial! ¡Más sentido de culpa liberal! Y ahora guardaré este tesoro impreso en el Santuario de los Ejemplares Nuevos. ¿Y Bart? Ya te lo he preguntado. ¿Lo has visto? Creo que lo vi en la sala de juegos recreativos Ruidolandia. ¡Ay, videojuegos! ¡Qué forma de tirar el dinero! Bien, me conectaré a la red y pujaré mil dólares por los sujetamazorcas de rasca y pica. Fácil como pi. El número o digo. ¡Gracias!